La marca de garantía de los productos elaborados en Castilla y León cuenta ahora con tierra de sabor gourmet, un nuevo sello que albergará la gama premium del corazón amarillo y que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha presentado en la edición número 31 del Salón de Gourmets de Madrid. A partir de hoy forman parte de este selecto club, por ahí están Moralejo Selección y su lechazo, Caña Rejal, que también le he saludado antes, y su torta de queso, Cecinas Pablo, con su lengua y chorizo de león, Sancholar y la Pularda, Canar, con su hígado de pato, Leguminor y sus alubias de saldaña, Cantagrullas con sus quesos, la hoja del carrasco con su jamón ibérico y Cillar de silos con su vino torresilo. La selección se ha elaborado en colaboración con los mejores cocineros de nuestra comunidad y supone un paso más en la consolidación de tierra de sabor desde su nacimiento en el año 2009. Esto se inicia en el 2009 y hoy, en el año 2017, podemos hablar de un nuevo impulso, con innovación y con unas nuevas iniciativas, gracias a que ha tenido éxito, a que hemos recorrido juntos un camino, a que hay la percepción y la experiencia de que esto sirve y, por lo tanto, debemos seguir utilizándolo. En la actualidad son más de mil nuevos productos y cien empresas las que se han sumado a este sello de calidad, unos datos que han tenido una positiva repercusión en el Salón de Gourmets con respecto a la edición anterior. Incrementamos este año el número de expositores en el stand institucional de tierra de sabor de la Junta. Vais a ser 721 empresas, de las 772 es un número muy significativo, amparadas bajo nuestra marca tierra de sabor en ese stand de la Junta, lo que representa 161 empresas más que hace tan solo dos años. Tierra de Sabor cuenta ya con una actualización de su reglamento a las necesidades actuales y con las denominadas rutas de sabor, en las que colabora con la Consejería de Cultura y Turismo. Además, el sello de calidad sigue apostando por su internacionalización mediante la estrategia de corazón de España. El próximo mes de julio se abrirá la primera tienda del corazón amarillo en Irlanda. Gracias. 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 Gracias.